Hiciste un informe en Boche, en Sala, luego de haber participado como representante de la Junta Departamental en las instancias de las pruebas de aptitud de los guardavidas. Exacto. ¿Y ahí dejaste alguna línea interesante? Yo participé de la prueba de aptitud, porque bueno, yo participé de la prueba de aptitud, me convocaron, creo que fue en noviembre, la prueba de aptitud que fue un sábado en Quillú, de los guardavidas que ya están presupuestados, digamos, que son algunos que son de la agrupación de guardavidas y otros que no, pero son los que ya trabajan. A esa prueba de aptitud presencié, después no presencié la prueba de aptitud de los nuevos, porque no pude, porque no estaba en el país incluso, y también sí estuve presente cuando revisamos todos los currículum de los que se prestaron nuevos. Cuando se une toda la información en definitiva, ¿ese termina siendo el acta? De los nuevos, exacto, de los nuevos. Los 33, por ahí no me acuerdo los números exactos, los 33 que ya estaban, lo que hicieron fue una prueba de aptitud que no fue para mi modo de ver, que es lo que quería señalar en la Junta, no fue una prueba de aptitud. Sin ser mi profesor de educación física, ser un nadador amateur, bueno, es buzo profesional, pero será por otro momento, pero sí presencié esa prueba y como esa prueba consistía en correr X metros, o sea, corrieron, no sé si, 400 metros, después se metieron en el agua y nadaron otros 400 o 500 metros de regreso y salieron. Y después hicieron un ensayo de rescate donde algunos se ponían en el agua y igual guardavidas y los extraían del agua. En esa prueba, no era una prueba de, digamos, donde ya estaban todos clasificados, digamos, para hablar de términos futboleros. No había ni un tiempo mínimo y ese tiempo mínimo lo señalé como algo que a mí me llamó la atención, porque bueno, sin ser profesor de educación física ni experto hubo gente que rompía los ojos, que no podía, digamos, no podía ni completar el regreso del agua a esos 400 o 500 metros, terminó nadando no corolos, como en lo que decía en Canadá ahora, terminó nadando otros estilos para descansar, ¿no? Y bueno, cuando llegó a la orilla, alguno estaba muerto, ¿viste? Entonces, eso me llamó la atención. Le digo, pero acá no hay un tiempo mínimo, no, no hay un tiempo mínimo. Pero ¿cómo no exigieron tiempo mínimo? Bueno, fue una reivindicación gremial. Incluso cuando nos reunimos, digo, porque yo siempre mi estilo es ir de frente y decir lo que pienso. Por eso, por más que algunos me griten o me digan fuera de tema, a mí no me van a amedrentar con eso. Creo que algún añito tengo en la junta también, ¿no? Pero se lo dije al representante de la agrupación de guardavidas que estaba representando a los guardavidas en el llamado cuando vimos todos los currículos. Como veedor de la cuestión, digamos. Yo te digo directo y lo voy a decir en la junta. Yo no estoy de acuerdo con esto. Me pareció que habla muy mal, ¿no? Porque creo que uno hasta se debería autoexcluir primero. Decir, bueno, yo no entrené, di una prueba lastimosa, me debería autoexcluir. No estoy hablando de uno, dos, tres. La mayoría excelentes, profesionales, cumplieron tiempo y forma, hasta embromamos, porque yo jugaba como que era un... Codíamos con caballo de carrera, vos yo le jugué a telos, todos los que aposté, pues yo le... Marchamos, pero jodiendo. Pero en un buen ambiente, ¿no? Pero esa prueba la supervisan ellos. Y no se pusieron tiempos mínimos. Y después a la otra vez, se presentan más de 20 y pico gurises. Gurises, pues son todas... Gente joven, más joven que yo, sin duda. Y solo tomamos a seis. Entonces, eso es lo que a mí me causó un ruido. Está bien que la gente, que las experiencias, que los años, deberían generar puntos extra, pero deberían, primero, las pruebas, tener un tiempo mínimo para que sea desafiante. Porque en todo orden de la vida, si yo le digo, bueno, mirá, tenés que hacer una prueba, pero vos ya ganaste, ¿qué estímulo tengo yo para entrenarme? Incluso a la misma agrupación debería llamarle la atención. De tratar no de proteger al que no entrena o no que está apto, sino que, realmente, mostrar cómo son los guardavidas, ser más profesionales, que las exigencias nuestras son las más altas. El buen gremialismo, que siempre lo escucho a Richard Reed, el representante gremial tiene que ser el más trabajador, el que siempre llega puntual, el que no falta nunca. Ese es el espíritu que yo quería señalar en la Junta. No se puede hacer como una parte de una plataforma iniciativa el no cumplir metas mínimas de tiempo. Porque eso genera eso, genera que hay algunos que puedan faltar, cuando no hay una disciplina, pueden faltar a mitad de estar, o estar durmiendo en las garitas, o no encontrarse en el lugar de trabajo, como han pasado, y tengo la información. Incluso a veces coinciden los que dieron malas pruebas con ese tipo de conducta. Y la intendencia, no tenemos herramientas para decir, no, miren, ese señor debería auto excluirse, más allá de los enfrentamientos gremiales, porque todos queremos tener playas con guardavidas. Entonces lleva esta época y siempre hay conflictos. Porque saben que es el momento más débil, digamos, del ejecutivo, porque dice, bueno, yo no puedo quedarme, la gente va a querer ir a la playa, no puedo quedarme sin guardavidas. Pero está bien la lucha gremial, de tener buenas casillas, tener buenos materiales, buena comunicación, poder hacer acciones de concientización, todo eso es bienvenido. Pero me parece que tendríamos que apostar, con todo respeto, y además se lo dije al representante de frente, mirándote como te estoy mirando a vos, digo, esto lo tengo que señalar. Porque habla mal, digamos, genera hasta en el resto. Dice, bueno, ¿y yo para qué me voy a entrenar? ¿Para qué voy a correr? ¿Para qué voy a conservarme? Si después, si ya estamos todos clasificados. Y genera la otra inequidad, que es los que quieran entrar de los nuevos, currículum que hemos visto, gente, los cursos guardavidas lo da el ISEF, o sea, el Instituto de Procesores, y lo da Cruz Roja. Y había gente que tenía los dos cursos hechos, o sea, de dos años cada uno. Y después tenían cursos de primeros auxilios, cursos de marea, cursos de la mayoría también de algas verdes, o sea, de algas verdes. Cianobacteria. Cianobacteria, etcétera. O sea, gente muy formada. Y a ese le dijimos que no, porque estaba el grupo ya consolidado, cuyos parámetros de selección no tenían un tiempo mínimo. Cuando uno ve, sin ser un experto, que si alguien con un estado físico como el mío, que no es muy bueno para nada, sale de la playa y poco más, le falta el aire, no hay que ser un experto a hacer cuenta, bueno, vamos a poner un poquito la vara, un poquito más alta, para decir, bueno, van a tener que cumplir un tiempo mínimo. Con esto no.